¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. ANSES cierra sus puertas el lunes 27 de noviembre. El próximo lunes 27 de noviembre, las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, estarán cerradas al público por el Día de los Trabajadores Previsionales Argentinos, por lo que el martes 28 se retomarán los trámites y gestiones presenciales de los beneficiarios. ANSES informó que el próximo lunes 27 de noviembre sus oficinas permanecerán cerradas al público. Asimismo, el organismo previsional anunció que se pueden gestionar consultas y realizar trámites durante las 24 horas, los 365 días del año, desde su sitio web oficial. El cobro de beneficios de ANSES permanece de acuerdo al calendario ya presentado. Cada 27 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Trabajador y la Trabajadora Previsional, en honor a la misma fecha, pero de 1943, cuando Juan Domingo Perón asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión. A través de la Ley 26.533, este día se instauró como feriado para todos los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, y las cajas previsionales provinciales y municipales. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.